¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Sí, soy yo Lord Jules otra vez, ya lo vieron y se lo debo repetir y reconfirmar y me hice bolas, hasta nervioso me pongo de esto. Y esta vez les traigo de la primera película, igual de 2007, de las series Premium, que son con mejores acabados de pintura, más Movie Accurate, otra excusa para venderlos más muñecos y uno que es débil de voluntad, pues los comproba, ¿verdad? Y tenemos al otro que salió, que es el Deluxe Movie Jazz. Así es, el poro jazz que nada más salió y lo partieron a la mitad, porque le encanta que lo partan como muchas de sus primas, pues salió en su serie, en su serie Premium Series, ¿verdad? Pues sí, porque es la serie Premium, ¿verdad? Bueno, verán, bueno, como podrán observar, ¿verdad? Tiene la pintura acá un poquito, es mate y es más metálico, tiene el detalle acá de los faritos, tiene su marca de Pontiac porque pues es un Pontiac Solstice, muy bien. Aquí en las llantas tiene alrededor del ring, pues un filillo ahí medio plateadillo, ahí se alcanza a ver, esto es el filo plateado, tiene, aquí ya se anda bebiendo, ¿verdad? Tiene sus faros acá, le quitamos su arma, que está más a huevo, y aquí tiene unos detalles azulitos, ahí como que se ve. Véanlo, pues acá tiene estos detalles de las dos aeroventilas, ¿verdad? Como no sé, acá por hacia abajo pues se ve, es un color más grisáceo, más metálico, no tan pálido. Vamos a empezar a ver su arma, su arma pues obviamente que se pone aquí atrás para que ustedes la pongan aquí en el spoiler, pero pues es un, su arma es un sacacerumen precioso, veanlo, nada más. Entonces, bueno, en fin, vamos a pasar a la Transforma Down, ¿verdad? Vamos a decir, ahí está una cámara brincona, y vamos a alejarnos un poquito para que vean qué está pasando. Obviamente que pues míranlo nada más como se le ve acá, como rueda, ¿verdad? Es el tamaño deluxe antiguo, deluxe antiguo porque pues más grande, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a levantar esto, ya que se separó, lo bajamos completamente, ya está, le ha bajado completamente. Ah, miren si se quedó de premio haciéndole a la payasada. Muy bien, qué bonito, vamos así para que vean qué estamos haciendo. Bajamos todavía más, aquí está un agujero, aquí está el pivote, vamos a tratar todavía no de que llegue ahí. Bajamos sus pies, así que los sacamos, les damos la vuelta hacia enfrente, aquí esta parte negra la bajamos hacia abajo, a los dos. Ahora, aquí abajo, pues también tiene sus tacones, porque si no, para que le dé más estabilidad, los sacamos. Ahora, ahora, vamos a quitarle esto, vamos a separarlo. Con mucho cuidado, lo alzamos hacia arriba. Los jalamos hacia afuera, ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué procede? Ya no me acuerdo, no, sí me acuerdo. Vamos a levantar esto, aquí venían estas, como son sus manos, la verdad, esta figura, lo que tiene horrible son sus manos. Las agarramos y las subimos así, hacia arriba. Las bajamos así. Vamos a cerrar bien esta figura, así. Ya está. Muy bien. Ahora se va a ver horrible así, pues subimos esto para acá, así. O lo podemos poner así. Ahí está. Y van a decir, ¿la cabeza qué onda? Espérense, todavía no acabo. Ahí está. Entonces, vamos a... Tenía estas que, no me acuerdo cómo se llama el mecanismo de la primera película, que tenía una base de resueltos para que se transformara más rápido la figura y estuviera más rápido la batalla. Entonces aquí si yo abato el toldo, va a salir la cabeza y observen aquí el pecho. Ya vieron ahí, como que se metió, se salió y salió la cabeza de jazz. Vamos a doblarle el spoiler acá. Doblamos esto así. Le hacemos un mochilito. Et voilà, mesdames et messieurs. Amigos hispanoparlantes, él es jazz. De la primera película. El único error que yo le veo a esta figura es que se ve demasiado puerca. Pues sí, parece que le entrotura el tamal. Parece que se ve en chevechato, incluso se ve piernón. Se ve como que lo hicieron así y así. Y órale, mételo. Es un buen acercamiento de jazz. Pero, pues, obviamente no se compara al Human Alliance, que ese sí es un state of the art, un masterpiece. O sea, la verdad sí está muy bonito. Vamos a acercarnos para que lo puedan observar. Acuérdense que aquí, pues, esta figura viene con su visor y ya se me hizo borroso. Gracias. Ahora le podemos ver, por ejemplo, esta figura viene con su máscara de batalla. Aquí, pues, obviamente atrás es transparente. Se alcanza a ver cómo pasa mi dedo. Tiene unos detalles ahí en color dorado, por aquí, por acá. Muy padres, la verdad. Igual, ese de la serie es este Premium porque, pues, tiene esos decorados que estamos viendo aquí, ¿verdad? Tiene, a ver, se voy a levantar. Tiene aquí decoradas las manguerillas. Aquí tiene un logo, este, Autobot, pues, ahí, ¿verdad? En su tanga. Pues, sí. Aquí se levanta simulando las partes de los coches. Aquí ya la regué. Porque, pues, esto, pues, es como para qué. Podemos bajar estas llantitas. Bueno, seguimos ahí. Tiene sus, como si fuera parte de la parte de atrás. Sus partes aquí. Esto es como dorado. Ahí, güey. Como dorado. Aquí tiene sus amortiguadores. Son detallitos, ¿no? Que lo hacen ver diferente. ¿Verdad? Bueno, pues, ahora sí, este, pues, vamos a... Por detrás, se ve así, cámara brincona. Hay una manera en que se quita esto. Y lo podemos poner aquí. Pero la verdad a mí me da mucho miedo hacerlo. Porque está muy apretado. Todavía apreta. Este. Y me da miedo que se vaya a romper. Entonces, prefiero... Prefiero dejarlo así. Ustedes pueden verlo. Pero, bueno. Este es... Aquí tenemos a Jazz. De las Premium Series. De este muchacho. Igual también le podemos poner aquí su... Creo que sí se puede, ¿no? Ahí está, miren. Para que se vea más... Más maluco. Lástima que lo partieran a la mitad. Pero, bueno. Es una buena interpretación. A pesar de... El cuerpecito de luchador Olmeca que tiene. Pero, bueno. Bueno, amigos. Yo me despido. Ay, güey. No, así para que lo vea mejor. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Jueguillo. 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 Gracias.